Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy empezamos con una nueva serie del videojuego de Spiderman de Playstation 4 Vamos a empezar una partida nueva Y bueno, aprovecho esta animación ahora que no dicen nada, solo hay que fijarse un poco en la pantalla Para comentaros que en cuanto a los videos intentaré subir más o menos... Bueno, no voy a poner una cantidad semanal ni nada Porque claro, yo estudio y la verdad es que estoy ahora mismo con el confinamiento Estoy un pelín liado con tareas y tal, saco tiempo de donde puedo Así que deciros, no tardaré demasiado en subir los videos, vale, me voy a esforzar Pero quizás haya un par, una semana o así que no suba nada porque no esté muy liado Tenga algún examen o cualquier cosa Y... Sí, eso es todo La verdad es que aparte de eso pues... Nada, solo deciros que espero que me apoyéis mucho Es el primer video que grabo, aparte de un directo O no, es el primero si no contamos los otros 5 fallos que tenía antes de grabar este Espero que este sea el definitivo y espero que os guste muchísimo La verdad es que este Spider-Man me parece feísimo, tío Pero oye, no está nada mal, ¿no? Es feísimo pero me mola Tío, es que esta animación es la mejor del juego yo creo Y adiós El juego está genial, lo único malo es que me tengo que pasar por decimoctava vez El... el tutorial Pero bueno Si no me equivoco ahora sigo para la derecha El stream sí, a mí me gusta un montón O sea, yo pienso que está súper bien hecha la historia Capitana Watanabe ¿Lo habéis detenido ya? No, estamos en la torre Fisk, pero seguimos esperando la orden ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados Tenemos que seguir las reglas Venga, Juli, llevo 8 años esperando esto ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar A ver que vamos Voy para allá También quiero deciros que intentaré Durante estas conversaciones que tienen por teléfono Animaciones y todo eso Intentaré no hablar para que os enteréis muy bien de la historia Y bueno También en cuanto a las misiones secundarias Pasear sobre el mapa Hay cosas así que son para Más que nada obtener skins Vamos, los trajes y tal Para bloquearlos Pues dejadme en los comentarios si queréis que Que lo suba al canal O que lo haga yo aparte, fuera de cámara Yo voy a pensar en un principio en hacerlo fuera de cámara Pero si vosotros queréis que lo suba Pues lo puedo subir También es verdad que pueden quedar Algunos clips graciosos No sé yo mucho, pero Pero no sé Dejadme vuestra opinión ¿Qué queréis que haga? Si queréis que lo suba o lo haga fuera de cámara Y pensar en qué haré Necesitamos refuerzos 10.32 times square Agentes en peligro Traete el martillo Y bueno la verdad es que espero que Después de 6 veces que lo he grabado Esta no me muera Porque no me he muerto en las otras Y va a resultar que en esta me muero Veréis Segurísimo Soy así de gafet Ay que pereza me da todo esto Uy casi me llevo esa tú Que alguien le dispare Caray Disque tiene a mogollón de gente nómina Spiderman Casi he acabado ¿Y tú? A punto de entrar Llegaré pronto Me muero por verle la cara Cuando le ponga las esposas También de lo mejor que tiene este juego Son las cámaras lentas que ponen No sé Aparte de las animaciones Porque las animaciones están genial Pero las cámaras lentas que ponen Tío es que me encantan Me encanta lo de correr más rápido Que un coche de policía Me siento poderoso Pide refuerzos Y cierra el espacio aéreo Yuri ¿Estás bien? Como salga del edificio Lo perdemos Voy a ir a... Adelante Sí Llegó el Diablo ¡Vamos! 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 Cuidado ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Allá vado! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spiderman! ¡Os apañamos! ¡Ay! Lo siento, colega Pero no tiene pinta De que os las apañéis ¡Lo que hace, Spiderman! ¡Lo va a partir de ahí! ¡Gracias por el voto de confianza! También en el caso De que veáis que yo hablo poco O cualquier cosa Pues decírmelo E intentaré hablar más Futuramente Porque Yo no sé Como soy nuevo No sé cuándo hablar Y cuándo no Bueno, la verdad es que ahora mismo No sé, tampoco voy a decir Y no voy a contar aquí mi vida Que luego me pasa lo que me pasa Que realmente pillan Y hablan Voy yo y enrodo la pared, ¿sabes? Creo que ya están todos Vamos, vamos Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Prefiero algo más directo Spiderman, ¿cómo va? Spiderman, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas Espero que nadie active los ascensores Disparan a nuestros helicópteros Fisk tiene gente armada En todas las plantas Está desesperado Y nos da Y nos da con todo lo que tiene Le encontraré y acabaré con esto Aún no Hemos interceptado conversaciones Parece que están borrando los servidores Necesitamos las pruebas para poder encerrarle Pues a la sala de servidores Que mona la tía May Tío, es que mira estas imágenes Que están genial, macho Las imágenes que ponen para este juego Están genial Están súper curradas ¿Están conscientes de tus decisiones? He de encontrar los servidores Antes de que borren las pruebas Si entro por aquí Destruirán las pruebas Tengo que buscar la forma de colarme Vamos allá Es lo malo de saber Sé por dónde hay que ir Es como Sé por dónde hay que ir Pero no me deja Pero su ventilación está bien limpia Venga, el jefe quiere que lo borremos todo No puedo hacer Él se va a llamar Son tantos No se pismo ¿Cómo va? Vamos por la mitad Necesitamos otro par de minutos La polis Hablarlo de sabor No te preocupes Servicio técnico He perdido la contraseña ¡Espera! Que no se acerque a la consola ¡Atención! ¡Está en el aire! Atención Eliminación total incidencia Y creía que los informáticos de mi curro eran borde Vamos, vamos, vamos A ver lo buena ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó instalar el último parche del kernel? ¿Escondido con los servidores? Qué cobarde Hasta para ti Dice el tío mientras borra la historia Era toda noche Después de tantos años Y sigues siendo un crío ignorante Ya, pero es parte de mi encanto ¿No? ¡Pau! Me encanta como se enfada, tío Parece un bebé Siendo así de calvo y tal, tío Parece un bebé enfadado Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo Sin mí La escoria que tengo bajo control Campará a sus anchas Y será culpa tuya Llevamos mucho tiempo así Uy, digo, verás que me dan Un mero aperitivo Bueno, prepárate para el plato He jugado esta parte como ocho veces y es la primera vez que he llegado a hacer eso Lo he visto Puede que haya más bombas en el edificio Envío a los artificieros No dejaré que les interrumpan Vamos a hacer una gracia Cuando hacen esos comentarios Es como de Vengo de acabar con el triple que vosotros Ni se te ocurra hacerme eso a mí Creo que ya están todos ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga Parecen atrapados Ve a por ellos Buscaremos las bombas Todo el mundo afuera Evacuad el edificio He oído a más gente por ahí Los encontraré ¿Qué tal? Uy Estamos atrapados No podemos movernos Lo levantaré Cuando salgáis, salid y rafo Si podéis andar, ayudad a los heridos ¿Entendido? Tío, el God of War me entrenó para esta parte Esto no es nada comparado con el God of War Que siempre me ha gustado Porque vamos, puede levantar a un dios como si nada Pero luego para abrir una puerta Está medio muerto, ¿sabes? Pero bueno También el God of War es una serie que quiero subir al canal, la verdad Hay que haber atrapado Le he mandado al fuego, chaval Ay, que me he quedado ahí Nos regalaban en el mercadillo de al lado Hacen parkour, chaval Como moral, hasta toda esa moral, eh Uf Esa me la comí entera Vale, sala despejada Los artificieros tienen que estar ahí delante Espero que estén bien Bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Eh, subiré el capítulo 2 dentro de poco Eh, espero que os haya gustado Si es así, darle like, suscribiros Y activar la campanita para entraros de cuando suba un nuevo vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!